Música Como dice Ricardo Ven, ven, ven A lo fin de año Voy y que ya está formando A lo fin de año Voy y que ya está formando Ven, ven Dame que tu toques El cajón Baila la niña La perna se muere con el viento Hiciendo la pierna, pierna La perna se muere con el viento Hiciendo la pierna, pierna Oye La rumba lo más Cumplir para no divertir Se debería de morir Como el tiempo, bueno, no lo estime Como el tiempo, bueno, no lo estime Yo debería de morir Hiciendo la pierna, pierna Hiciendo la pierna, pierna Hiciendo la pierna, pierna Hiciendo la pierna, pierna Y ya está Hiciendo la pierna, pierna